Mi nombre es José Jorge Morales González, presidente de la mesa directiva del Comité de Obras de Superación de la Colonia Villas de San José, ubicada en el Jogo. El motivo de nuestra presencia aquí es solicitarle el apoyo al señor gobernador para que nos manden profesores del CONAFE, ya que no contamos escuelas. Queremos una kinder y primaria porque es muy difícil que los más niños se puedan mover solos, entonces es un problema porque la escuela más cerca la tenemos a tres kilómetros. Entonces tenemos que salir en terracería tres kilómetros, un poquito más y otros tres kilómetros de regreso, son seis kilómetros. Entonces el niño al mes ya no quiere ir a la escuela porque el lugar es un martirio y las mamás a veces tienen que salir con los niños en la mañana y esperar en la escuela hasta que salgan los niños para poderse regresar. ¿Por qué? Porque es pesado llevarlos, regresar a su casa, volver a regresar por ellos y volver a la casa. Entonces es súper pesado, entonces muchas de ellas prefieren quedarse ahí afuera de la escuela esperando la salida de los niños para poderse regresar. Entonces por eso le solicitamos al señor gobernador su apoyo. Venimos de una manera pacífica, tranquila, sabemos que es una persona que comprende la problemática de la gente del Estado y sabemos que es una persona que da respuestas. Entonces venimos como amigos a pedirle su apoyo. ¿Vamos a solicitar una audiencia ahora? Sí, sí, queremos que si no él personalmente que él nos indique, que nos canalice con quién podemos ver la solución de nuestro problema. Sí, ese es el motivo. ¿La escuela está? La más cercana está en el Jogo. ¿A cuánto tiempo? A tres kilómetros, a casi una hora de camino. Casi una hora de camino, a tres kilómetros, tres y medio. Entonces es la escuela más cercana. Entonces pues está muy lejos. Ahora, en nuestra colonia habitamos ahorita más de 500 familias. Somos más de 500 familias. Tenemos más de 100 niños en calidad de kinder y primaria. 180 en el último. Sí, 180 niños entre kinder y primaria. Entonces ya queremos que tener ahí, ya tenemos nuestro espacio, nuestro terreno, ya lo tenemos bien trabajado, bien limpio, bien aplanado. Bien todo para que ahí se pudiera hacer la escuelita. Ahora, la gente de la colonia estamos dispuestos a participar y apoyar. No venimos a echar el paquete al gobierno y ustedes háganlo.